Nando mo'o lengo, Andilo Yo, 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 girl Yo, 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 girl Yo, 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 yo DJ, 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 Dave Dave, Dave, Dave Nando mo'o, el river no se alo Con mi utia, con le catahuatata Con le dada, viyano Sombor no'o, ita'o Nando mo'o, miyano Nando mo'o, lengo, Andilo Sing a new, gila Nando mo'o, ni na gila Con gitoria, gitaria, wakada Ho, samai, bela, bela Con tangi lo boli Hena, bema, miyano Nando mo'o, lengo, Andilo Share your ass to the female Share your ass to the female Share your ass to the female Hey Yo, 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 girl Yo, yo, girl Yo, yo, girl Yo, yo, yo Share your ass to the female Teg, yo, mash To the female ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!